Un fuerte terremoto de magnitud 6,6 sacude Indonesia Actualidad y Noticias del Mundo. El epicentro del sismo se ha registrado a 26 kilómetros a noroeste de la localidad de Kasigunku. Un fuerte terremoto de magnitud 6,6 ha sacudido este lunes las islas de Indonesia, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El epicentro del movimiento sísmico, que se registró a las 14.35 UTC, se localizó a 26 kilómetros a noroeste de la localidad de Kasigunku y a 9,4 kilómetros de profundidad. Según datos del USGS, la localidad habitada más cercana al epicentro del terremoto esposo de la provincia Sulawesi, situada a 33,8 kilómetros. De momento, no se informa de posibles víctimas ni de daños materiales causados por el sismo. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia asegura que no existe peligro del tsunami tras la actividad sísmica. Actualidad y Noticias del Mundo.